Gobierno Rodante es una idea que nace a partir de la necesidad de vincular a toda la ciudadanía con los servicios del Ayuntamiento de Zapopan. Porque el presidente ofreció un gobierno de puertas abiertas, un gobierno cercano a la ciudadanía. Traemos la administración a las colonias. El Gobierno Rodante en crédito es para impulsar tu economía y hacer crecer tu negocio. En Gobierno Rodante tenemos becas para ti, joven universitario, que quieras estudiar una ingeniería o una licenciatura en tecnologías. En Créditos a Popan ofrecemos un crédito para ti, joven emprendedor, que quieras empezar un negocio. El Gobierno Rodante busca invitar a las mujeres a que se acerquen y conozcan sus derechos y empiecen un proceso de empoderamiento. El Gobierno Rodante es llevar servicios de salud a tu colonia. El Gobierno Rodante es asesorarte de manera gratuita, brindándote una certeza jurídica para ello. Les recuerdo que visiten nuestro centro de protección animal para que aprovechen la vacunación y citas de esterilización, tanto para perros y gatitos. La verdad es que no se puede generar una administración pública sin la contribución del ciudadano. Por eso es muy importante que se vinculen con todo esto. No se lo pierdan, vamos a estar muy cerca de ustedes en cada una de sus colonias. Acudan con nosotros.